Me voy a referir en primer lugar a los aportes y críticas después quería referirme al tema de la cuestión de Milani y me voy a referir en primer lugar al tema de los aportes y críticas y después al tema de Milani en el caso de los nombres que se han usorreído yo personalmente no tengo absolutamente ningún problema creo que la consideración que exprimo en la redacción final era que era nombre de la lucha política cotidiana hoy y nosotros tenían una perspectiva más histórica pero nada más que eso nosotros hemos reivindicado a Milagro Sala hemos hecho documentos con Milagro Sala hemos marchado con Milagro Sala participamos todos en lugares de defensa de Milagro Sala etc. en el caso de Cristina me parece yo no estuve en la redacción final me parece que lo que hubo ahí fue una gran reivindicación de su cuestión de gobierno que un párrafo entero que recorre toda la legislación a favor de la mujer de la igualdad etc. y el hecho de no nombrarla por ahí viene más fuerte o sea, por acá me parece que lo que no es explícito parece que no existiera y bueno, si los compañeros quieren eso yo no voy a poner aquí figura de Cristina me parece que Cristina figura en un párrafo donde se detallan una a una todas las leyes me parece que eso está yo quiero traer también un pedido que nos hizo llegar por mail Silvio Hernet que nos pudo venir y hizo un pedido con el que yo coincido también desde el afecto que incluyamos el nombre de Mari Sánchez que fue una compañera de la Marisandra y hasta su muerte miembro de la coordinación se seguía comunicando con nosotros ella en los méritos tiene el haber sido la primer integrante del consejo directivo de la CGT mujer integrante en condiciones de desigualdad y peleándole a los padrones de la época del tipo de Lorenzo, Miguel, etc. se plantaba en los convenios de la CGT y tiene la única mujer siendo la única mujer fue fundadora de la CETEGA dirigente de Suteba dirigente de la CETEGA fue fundadora de la CTA en ese carácter de propiedad la CETEGA se funda cuando ella y otro premio se retiran de la CGT así que tiene tiene todos los elementos eso en cuanto a los nombres con respecto al documento y los aportes la verdad que fue una iniciativa de Pelusa que era el documento nunca había sucedido eso porque era un documento borrado entonces si no digamos la cosa entra en un y finalmente lo que pasó es que el documento no es el documento que la borrada porque con ese documento estuvimos dos meses discutiendo no teníamos acuerdos no había acuerdos varios y la redacción es otro documento no fue un documento ese es un borrador en un grupo que estaba haciendo borrador había un borrador y nada más que después el documento este tomó una cosa porque no podía dejar de tomar y lo que definimos es que fue una declaración que tiene el carácter es un llamado también el apoyo de la huelga mundial de mujeres es un carácter es como un apoyo muy fundamentado pero llega a ser muy alta y que si pensamos que todos los otros temas que quedaron que quedaron fuera y quedaron fuera porque muchos no nos sentíamos capaces de ser redactores de un documento de ese tipo ni había sido el lugar fundamental de nuestra reflexión de la vida militar etcétera aunque aceptábamos y habíamos apoyado todas las cosas que tenía que haber un documento de la comisión de género que tenía que era loco que la carta que una carta como carta que sentara fuera hecho por una enorme mayoría de varones no tenía sentido entonces lo que decimos es hacemos esta declaración fundamentada hasta donde nos da el cuero y la comisión de género tendrá que ser un documento más amplio como en su momento han hecho la comisión de desarrollo tecnológico la comisión de economía etcétera bueno eso con esto no tengo me parece bien me parece que hay cosas que son para el tono de esta de una declaración que es una declaración corta de 4 o 5 páginas no le estoy de la carta y sí me parece que hay una puntualización de este honor que por ahí son algunas frases que estaría bien incluir y corregir junto con los agregados de nombre con respecto a la cuestión de Milani habré el primer apuntado que estuviera gracias porque tengo un matiz de diferencia para ti nosotros creo que la obligación que tenemos la primera es la de ser la de ser justos lo primero que pasa con Milani si Milani no hubiera sido el jefe de inteligencia bajo el kirchnerismo atacado por toda la derecha y después nombrado jefe de ejército el oscuro caso de un subteniente que no calificaba en la época para nada el primer escador de la carrera militar decide menos que un que un sagento o sea en la práctica militar contra esta no hubiera no hubiera trascendido y ahora trasciende como parte del show mediático político judicial para ocultar todas las tropelías que está haciendo el maquinismo esta es la verdad ahora así como digo esto también está la familia la familia en ese caso también tampoco sea mucho inocente yo en primer lugar respecto del derecho de la familia y el derecho de la familia en ese sentido creo que el juicio tiene que estar tendría que haberse conseguido que siga y que se yo pero también se viene que mi edad no piensa que desde algunos sectores hacer una cosa contra Milagre que era el jefe del directo del kirchnerismo era una cosa que calificaba para ciertos sectores que han considerado que decían creo que ya lo dicen porque les pegan les pegan en la fábrica cuando no decían que el kirchnerismo era lo mismo que el maquinismo y que de la ruba y que todo desde esos sectores era una forma de utilidad y que se yo ahora eh desde el punto de vista de una consideración de de alguien de la que por tener yo que para la época estaba del otro lado por decir para cualquier de nosotros yo lo que incluso tenía un poco tenía más edad que Milagre y en el joven tan igual tenía más edad que Milagre o sea un subteniente no era nada o sea no le hicieron tomar el trabajo de eso o sea no le hicieron que hacerle ningún daño o sea es una cosa que a mí siempre me pareció ahora si estoy de acuerdo con el juicio si estoy de acuerdo con el juicio el equipo demuestra su inocencia que tendría las condiciones porque en ese momento no tenía ningún dominio del hecho ni nada de eso pero lo tendrá que demostrar pero no nos sumemos nosotros no nos sumemos nosotros a algo que está siendo instrumentado por la derecha como una como una equivalencia es decir la vez que todos tenemos el represor abajo es decir este la diferencia que ellos tienen en general coronel la teniente coronel a todos esos que son los que están presos que son los que han sido embuseados que son los que eran jefes del grupo de tareas que son eso y esto han agarrado que uno que llegó al final de su carrera y que era subteniente en el año 76 este aparentemente habría firmado o no habría firmado diciendo que creo que que tiene que investigar si tiene la presión preventiva nadie se muere por estar algunos meses en la cárcel tendrá que defender pero no nos subimos nosotros y entonces cuando se plantea lo del gobierno yo estaba una noche con un compañero que yo reconozco pero no lo quiero mencionar y él cuando se enteró estaba hablando y que se yo se enteró de que Milani finalmente era jefe de ejército pidió que hiciera un brinque porque era el único él que estaba dentro de eso y conocía absolutamente todo y era el único de toda la cúpula que podía garantizar por lo menos algún nivel de defensa que todavía es simplemente eso es decir que los tipos Kinder descabezó una cantidad de generales pero todavía en los momentos que Cristina tuvo que decidir la decisión de su jefe y el ejército los tipos que estaban en condiciones que no podía descabezar hasta el nivel de coronel de forma tal que hubiera un tipo que hubiera entrado al ejército en el año 82 83 hasta esos tipos tenían algo y como todos habían estado en algún lugar en alguna cosa entonces en eso también se ha bloqueado eso y nos pongamos ahora en almas bellas o sea también eso y la política se hace con estos tipos para tratarte creo saber que en el destino personal de este señor Milani su decisión y su ingreso a la escuela de inteligencia de ejército de la ciudad es posterior después que termina la dictadura es decir por la del cuerpo de ingenieros si vos agarrás y no ponés vos agarrás y hacer la operación de poner al jefe del ejército jefe de inteligencia del ejército en el cuerpito del cadete primer año que regresaba el primer año haces una una falsificación ¿no? dice el subteniente era el subteniente y el hombre que después fue el jefe de inteligencia del ejército es la otra persona de su evolución biológica política etc así que yo lo que digo es que no nos prendan porque esto es una mayobra de la derecha para descalificar nuestro gobierno para hacer igualdades donde no las hay ellos son los asesinos han sido cómplices de los asesinos se han beneficiado de los asesinatos y el gobierno finalista y nosotros los finalistas los nacionales populares los luchadores hemos sido las víctimas de todo eso no hay equivalencia posible nada más aplausos aplausos